Hola a todos y todas, hoy os traigo las compras del mes de mayo de LAS Bueno, os enseño primero unas cositas, os dejaré precios aquí abajo porque no me acuerdo de los precios Fueron solo tres cositas Lo primero de todo, me dieron el catálogo que hay ahora Donde aparece todo con precios y demás Como os digo, os dejaré los links de todo aquí abajo para que veáis los productos y todo Lo primero de todo, me compré este gel de ducha, el Happy Hippie El de 100 gramos para probar Que dice como el zumo de pomelo del desayuno Levántate, empieza el día y dale al cítrico, gel para pelo y cuerpo Está hecho en mano, 100 gramos Y nada, aquí está el Happy Hippie A ver como huele Huele bastante cítrico Luego me compré este hidratante de cuerpo en manos, el Charity Pot Ya que dan una cantidad Dice 100% va a buenas causas, menos el IVA que va para el gobierno Me compré el de 45 gramos para probar A ver si os lo puedo enseñar como es Sería así, bastante hidratante parece Y luego me compré el exfoliante de labios Que he repetido El Babel Gum Que trae 25 gramos Dice exfolia y pule tus labios Lame el exceso y después aplica tu bálsamo labial De las Dice que es azucarado y muy glosa Pero aumenta en el dos labios perfectos Y con sabor a caramelo A mi me encanta Y bueno eso, os dejaré los precios aquí abajo Bueno en esta parte del vídeo me veis con fondo distinto Y es que me he venido a Madrid nada por una noche He venido esta tarde, me voy mañana Y pasé por las y compré un par de cositas que os voy a enseñar Lo primero de todo me dieron una muestra de hidratante facial Que se llama Celestial Podéis ver ahí Que os lo enseño Lo podéis ver, una muestrita que dicen que venía muy bien para lo que es la piel seca Dres y hidrata del demás Luego me he atrevido, no sé cómo Con una pasta de dientes de estas sólidas Que me explicaron ya como se usaba Es la Oral Pleasure Yo pedí una que no fuera muy picante Que no fuera muy fuerte Y me dieron esta Que viene en 50 gramos Dice el placer oral hecho Tufti Taps Para un momento Y aprecia este momento de limpieza de tu boca Con maracuyá y yambú afrodisíaco Dice que está hecho por Lucas Dice que empezarás a salivar por esta mezcla de estizante de tintura de yambú Y bueno aquí está Y esta costaba 8,95 Ya os contaré Y luego aprovechando Que me he venido de hotel y hay bañera Me he comprado una bomba de baño Que es la Intergalactic Bath Bomb Que costaba 5,95 Voy a abrirla Para enseñar Ya que la voy a usar ahora Si soy no me sucio mucho Es esta bomba de aquí La verdad es que huele genial Y bueno seguramente os dejaré Aquí justo después un clip De como funciona la bomba en sí Y bueno hasta aquí el vídeo de productos de las de este mes Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribirse a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!